Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Bienvenidos amables oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Esto es Voces del Senado y les traemos toda la información de la actividad legislativa. Saludo a mi compañero de la mesa de trabajo, Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de Radio Nacional de Colombia. Iniciamos ya el primer fin de semana de febrero. Este año va a todo, Enrique. Bueno, este año va volando, pero seguimos trabajando acá en el Congreso de la República. Así es, Enrique. Bueno, iniciamos el próximo 7 de febrero con las extras. El compromiso del Legislativo por adelantar los proyectos bandera del Gobierno Nacional están a la espera de ser discutidos y, por supuesto, nosotros desde Voces del Senado traeremos la información de primera mano. Sí, señor. Usted, como bien lo dice, el próximo 7 de febrero a las 3 de la tarde están citados los senadores de la República para instalar formalmente las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrero. Eso es verdad, Enrique. Y más adelante tendremos un invitado quien nos hablará justamente de la agenda, que muy seguramente tendrá el Legislativo para este segundo periodo 2022-2023. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Enrique. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Alexander, tendremos el perfil de una senadora indígena, que estaremos escuchando más adelante. Hablaremos de un tema que fue tendencia esta semana y que puede afectar algunas capitales, como son las aplicaciones digitales de transporte. Y también estaremos hablando sobre la protección de la fauna silvestre en nuestro país. Todo eso hoy domingo en Voces del Senado. Oiga, sí, Enrique. Ese justamente es uno de los temas prácticamente que bandera del Legislativo en este 2022-2023, que es la protección a los animales. Pero, ¿cuál es la proyección que hay en estos momentos? Porque el Legislativo tuvo una audiencia pública esta semana en la que la ministra tuvo un pronunciamiento. ¿De qué se trató, Enrique? El Ministerio de Ambiente, en cabeza de Susana Mohamed, creará el Grupo de Bienestar y Protección Animal. Este es el resultado del trabajo que hemos hecho y que se ratificó en nuestra audiencia ciudadana. Así lo ratificó la ministra de Ambiente. Para lograrlo, una de las acciones que realizará es incluir en el Plan Nacional de Desarrollo la propuesta de creación de un grupo de protección y bienestar animal al interior del Ministerio de Ambiente. La senadora, a propósito de Esmeralda Hernández, dio su lectura de esta noticia y la tenemos aquí en Voces del Senado. Alex, lo invito a usted y a los oyentes a que escuchemos lo que dijo la senadora Hernández. Pues bueno, lo primero es que yo celebro positivamente que este plan de desarrollo sea el primero que va a tener un enfoque interespecie, que va a tener en cuenta los animales y que va a empezar a pensar la creación de una institucionalidad que responda a la problemática asociada a la protección y bienestar animal. Si bien no es lo que nosotros esperábamos, la propuesta desde siempre que hicimos en campaña, cuando acompañábamos al presidente Gustavo Petro en campaña, era la creación de un viceministerio para los derechos de los animales. Hoy un avance importante es la creación del grupo, eso nunca ha existido, va a estar en el viceministerio de bosques y biodiversidad, es un aporte, un avance importante y además de eso se está trabajando para incluir varias líneas de fortalecimiento institucional, de digamos orientados hacia la protección y el bienestar que van a permitir que posteriormente tengamos recursos. Hoy no existe un doliente a nivel nacional, si ustedes preguntan quién es el encargado de una política o de la implementación de la política de bienestar animal, no existe. Entonces, que sea el ministerio ya es un avance muy importante el que articule con los demás ministerios, con salud, con transporte, con la unidad de gestión del riesgo, todo lo referente a la atención de los animales, es un avance muy importante y pues bueno, yo creo que la audiencia recogió además una cantidad de propuestas valiosas para avanzar en los territorios y de compromisos que yo espero sean plasmados en el plan y que seguiremos nosotros trabajando acá cuando llegue la hora de los debates. Senadora, ¿qué pasa con las especies que están en vía de extinción, como por ejemplo el mono bonito? Pues mira, cuando uno habla de animalismo no puede hablar solamente de perros y gatos, o sea, eso es una visión muy reducida. Nosotros hemos venido trabajando y es una de las propuestas que le hemos hecho a la ministra, debe haber también un componente de fauna, de protección a la fauna silvestre y hemos venido nosotros trabajando también en varias iniciativas legislativas en las que también el gobierno nacional se comprometió a acompañar. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la manera en la que se manejan los animales que son incautados en los procesos de incautación y tráfico ilegal, que tiene que ver, por ejemplo, con los monos, con las tortugas, con loros, guacamayos, eso es una cosa enorme, que llegan a los sitios de tenencia, que en este caso son las CAR, tienen las competencias y los animales están peor que si estuvieran en el proceso de tráfico, porque quedan en cautiverio, pasan muchísimo tiempo sin que se vuelvan a restaurar a su ambiente natural. Entonces, estamos trabajando en un proyecto de ley para ello y el gobierno nacional también está elaborando una ruta. De hecho, la ministra creo que ayer anunció también en el marco de un acuerdo bilateral que van a definir también una ruta para fortalecer y disminuir los índices de tráfico. Y luego las declaraciones de la senadora Esmeralda Hernández, también tenemos la reacción de otra senadora del partido Alianza Verde, Enrique, ¿de quién se trata? Bueno, la senadora Andrea Padilla también se refirió a este tema y nos dijo que este gobierno podría ser el primero en incluir acciones de protección animal en su Plan Nacional de Desarrollo, con base en los insumos recolectados por ella, en una gira que realizó el año pasado, donde estuvo en cerca de 27 departamentos y en la sistematización de 2.458 aportes ciudadanos. Dice la senadora que luego de varias reuniones con técnicos del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Ambiente, concertaron dos acciones estratégicas. La primera, la creación de un Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y de un ente rector para liderarlo, en cabeza también del Ministerio de Ambiente. Pero dejemos que sea la senadora Andrea Padilla quien nos hable al respecto. En materia de vehículos de tracción animal, tenemos que según la información que nos ha dado el DANE, con corte a diciembre del año pasado, hay todavía 1.700 equinos circulando por las carreteras de Colombia explotados como vehículos de tracción animal, pese a que ya hay una ley que prohíbe esta circulación. Esos animales estarían concentrados en 94 municipios de 21 departamentos, pero la cifra puede ser muy superior porque todavía hay 364 municipios que no han respondido. Muchos municipios no responden porque sencillamente no tienen la información. Nunca les ha preocupado levantar información. Lo único que tienen son datos de vacunación, que es lo que se hace por orden del Ministerio de Salud con recursos de regalías. Luego de escuchar a la senadora Andrea Padilla Enrique, le cuento que de todas maneras ella hizo unas observaciones a lo que ella denominó los llamados barcos de la muerte. Y hablando de los barcos de la muerte, ella se refería a que es un viaje que dura más de 30 días, donde los animales son sometidos a hacinamiento, epidemias, temperaturas extremas y terribles condiciones de higiene. Viajan cubiertos por sus heces y mueren a causa de la asfixia o inclusive aplastados por otros animales. Los mandan en buques de 6, 7, 8 pisos a países de Oriente Medio. Estamos hablando de Líbano, Jordania, Irán, Irak, Egipto, que reciben animales colombianos que llegan tras 25 días de viajes infernales en alta mar. Son viajes en los que los animales van muriendo, no tienen atención veterinaria, su agua y su alimento se va contaminando por las mismas heces y la orina de ellos mismos. Los animales permanecen en el mismo lugar todos los 25 días. O sea, allí descansan, entre comillas, defecan, orinan, se alimentan, beben agua, se enferman y mueren. Como veníamos hablando, Enrique y oyentes, son varios los senadores preocupados por el tema de la protección animal. El senador Flores quiere que Colombia esté a la altura de los países con mayor tecnología en el sacrificio de animales para el consumo humano. Es el propósito fundamental del proyecto de ley que permitirá un sacrificio más limpio, que minimice el sufrimiento animal y establezca las condiciones técnicas para esta práctica. Bueno, este es uno de los ocho proyectos de ley que tuvimos la oportunidad de presentar en el periodo pasado. Este proyecto de ley pretende básicamente garantizar unas condiciones importantes de bienestar animal al momento del sacrificio y consiste en colocar cámaras de videovigilancia en todos los recorridos de este tipo de plantas por donde recorra o pasen los animales que van a ser sacrificados. El objetivo fundamentalmente es garantizar condiciones adecuadas de sacrificio, de bienestar animal y poner a los mataderos del país a tono con las tecnologías de última punta en materia de tecnologías y videovigilancia. Al aire, voces del Senado. Continuamos con más del resumen legislativo aquí en Voces del Senado y ahora vamos con una noticia en materia de transporte, Enrique. Alexander, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha utilizado alguna de las aplicaciones de transporte acá en la ciudad de Bogotá? Sí, Enrique. Pues eventualmente cuando es como tarde en la noche que de pronto uno está en una fiesta o algo así, de pronto yo prefiero coger un medio de transporte que me lleve seguro y rápido a la casa. Al inicio de la semana hubo una manifestación por parte de algunos conductores de estas aplicaciones porque estaba el rumor que el Ministerio de Transporte iba a sancionar tanto a los conductores como a los usuarios que utilizaban estas aplicaciones. Sí, sí, la medida que de alguna manera establecería sanciones no solamente para los conductores sino también para los consumidores de estas aplicaciones de transporte pues generó un gran revuelo y muchos conductores de estas aplicaciones salieron a hacer paro en las calles de la capital del país. Bueno, estuvimos hablando con el senador J.P. Hernández quien nos dio su punto de vista sobre este tema. Bueno, no. Primero, sorprendidísimo cuando veo que de parte de este gobierno más exactamente del Ministerio de Transporte salen con un borrador de un proyecto que lo que busca es así, coloquialmente diciéndolo, sacarle el pan de la boca a más de 100.000 familias en Colombia cuando pues esto se vendió como un gobierno, el gobierno de Petro se vendió como un gobierno del pueblo y para el pueblo y que encontramos, bueno, una persecución impresionante al mostrar un borrador con el que amenazan a estos trabajadores que sí son informales los amenazan con inmovilizar los vehículos de dos a tres meses cobrarles multas de hasta 10 millones a los pasajeros que se suban en sus vehículos eliminar las plataformas de internet cuando entramos a revisar todos los artículos nos damos cuenta que todo va de para atrás o sea, Colombia entonces iría como el cangrejo el mundo avanzando en una era digital y el presidente de Colombia queriendo eliminar las plataformas digitales que son las que hoy en día conectan incluso al mundo el mundo entrando en una crisis económica y el presidente buscando quitarle el pan de la boca a los que se están rebuscando el sustento ¿El Senado o el Congreso de la República qué va a hacer? ¿Ustedes qué piensan hacer en este momento sobre este problema? Ya se ha intentado en ocasiones anteriores regular este trabajo de transporte informal yo lo he dicho hoy en los medios la salida no es perseguirlos eliminarlos, sancionarlos, castigarlos la salida es equilibrar la balanza que haya una competencia leal en el país por parte de los taxis y por parte de estos vehículos particulares que como lo digo son preferidos también por la comunidad ahora, incluso hay taxistas que muchas veces utilizan estos carros particulares para hacer uno que otro turno hay taxistas que incluso utilizan esas plataformas que pretenden eliminar para conseguir servicios entonces, si los dos están beneficiando esto pues equilibremos la balanza ¿Cómo lo hacemos? Vamos a regularlos necesitamos otra vez volver a intentar con otro proyecto de ley regular este transporte informal y es que Enrique, la preocupación no es solamente por los conductores de las aplicaciones como Uber, Cabify o Didi incluso el gremio de taxistas también manifestó sus preocupaciones al respecto de la legalización o de la regulación que deberían tener los conductores de transporte en la mayoría de los casos particular yo lo invito a que escuchemos a un taxista que nos dio su opinión sobre este tema nos encontramos con John Freddy Higuera Señor John Freddy, ¿qué opina respecto al tema de las plataformas móviles de transporte y cómo lo están afectando? Pues está siempre un 70% porque es que como más de uno ya no coge taxi ya espera más bien carro particular y esto es una afectación para nosotros porque es un carro particular, no es de servicio público y se trata de que el pasajero o el cliente use el servicio público porque nosotros tenemos que pagar un impuesto sobre eso y robamiento de servicio público es una afectación muy grave para nosotros Ok, ¿usted utiliza plataformas para trabajar o netamente de lo que va recorriendo por las calles? Las únicas aplicaciones que se obtiene o utilizamos nosotros son las mismas de taxi libres, como taxi express del mismo servicio público plataformas legales ¿Y considera usted que dado caso deberían reglamentarse las otras o eliminarse? Para reglamentarse tenían que dejar el servicio particular para poderse reglamentar ¿Por qué? Porque es que un carro particular es para privacidad servicio privado, servicio de casa y todo esto ya tocaría es eliminarla o reglamentarse todo completo Y tenemos más invitados respecto a este tema a las aplicaciones de transporte Enrique, ¿de quién se trata? Diego Ramírez es un conductor de una de las aplicaciones y quisimos hablar con él para que nos diera su punto de vista sobre esta controversia que se ha generado esta semana en el país Bueno, nos acompaña Diego Ramírez el ex conductor de una de las aplicaciones de transporte en Bogotá Diego, buenos días Hola Enrique, buenos días Diego, una pregunta ¿Ustedes creen que las aplicaciones en las que usted maneja son competencia para los taxis en la ciudad de Bogotá y en todo el país? Pues ahora se volvió una competencia pero si nos podemos pensar desde un punto de vista el tema de los servicios por aplicaciones son mucho más seguros y mucho más confiables frente a precio frente a seguridad frente a muchas cosas entonces si llega un momento que la gente del gobierno quita las aplicaciones hay que escoger a la gente que es lo que quiere Ya que usted está hablando de eso si llegaran a quitar o a reglamentar mejor estas aplicaciones ¿se verían ustedes afectados? Sí, claro sí, nos veríamos afectados en muchas cosas uno porque si las quitan no solo quitan las aplicaciones y el problema para los conductores hay que ver hay que ver el tema detrás de todo esto el tema de de que los conductores de aplicaciones son pares de familia el tema del comercio el tema de repuestos para los carros el tema de incluso de las personas que trabajan de noche son muchas cosas que toca ver no solo es el tema de quitar las aplicaciones y ya El gobierno nacional a través del ministerio de transporte dio una respuesta a todos los conductores y pues a la ciudadanía respecto a esta problemática Enrique Bueno, el ministerio de transporte dijo que el proyecto solo será presentado a consideración del Congreso de la República una vez se haya concertado con todos los actores estamos hablando tanto de los taxistas como de los conductores de las plataformas digitales Haremos seguimiento a esta noticia y desde Voces del Senado continuaremos informando qué está sucediendo en esta materia Continuamos en Voces del Senado con toda la información legislativa tenemos un invitado muy especial que nos va a contar más a fondo sobre los temas que se van a tratar en este segundo periodo legislativo 2022-2023 Alexander ¿de quién se trata? Bueno y en Voces del Senado nos encontramos con el secretario general del Senado el doctor Gregorio El Hachpacheco doctor muy buenos días Buenos días y un cordial saludo para ustedes que producen este importante programa Secretario ¿qué va a pasar para la agenda legislativa del Congreso en este periodo? Bueno es importante esa pregunta porque permite precisar algunas cosas lo normal lo ordinario es que el Congreso empieza a trabajar el 16 de marzo hasta el 20 de junio eso es un periodo legislativo y se llaman sesiones ordinarias en ese caso la agenda es la que ya venía del semestre anterior que quedó sin terminar y ahí se siguen tramitando esos proyectos que venían en trámite o nuevos que lleguen y comienzan a primer debate pero hay una circunstancia que se presenta cada cuatro años que es en relación con la ley del plan de desarrollo la ley del plan de desarrollo es una ley muy especial en la legislación colombiana se expide cada cuatro años la expide el Congreso pero por iniciativa del gobierno que acaba de entrar el gobierno nuevo entró en mar en agosto 7 la norma dice que máximo seis meses después tiene plazo para erradicar ese proyecto de ley y los seis meses se entiende que es para que pueda hacer toda la socialización las investigaciones recoger los pareceres de los sectores involucrados y tener un proyecto listo en este caso del plan de desarrollo necesariamente hay que acudir a sesiones extraordinarias es decir anticipar el trabajo del Congreso que ordinariamente sería el 16 de marzo y ponerlo para el 7 desde el 7 de febrero y ese sería ese el proyecto que se ocuparía el Senado pero también podría el gobierno no el Congreso el gobierno establecer otros temas que también quiera agilizar para ganar tiempo ¿por qué? porque es que este semestre es una legislatura cortica es del 16 de marzo al 20 de junio abril mayo junio tres meses y cuatro días que es muy corto entonces como la ley ordena la ley del plan de desarrollo que se transmite desde el 7 de febrero pues aprovechar ese mes y medio que se anticipa para meter otros proyectos de ley esa es como la lógica que se está manejando Secretario los proyectos que tiene el gobierno nacional proyectos bandera ¿cuáles no se podrían tratar en las sesiones extras? Hay una limitación que tiene muchas manifestaciones de jurisprudencia unas más antiguas otras más nuevas el año pasado sucedió una con el código electoral y es las normas que tengan carácter de estatutarias solamente se pueden tramitar en sesiones ordinarias dicho de otro modo como lo ha dicho la corte las normas estatutarias no se pueden tramitar en sesiones extraordinarias porque la constitución ordena que se transmiten dentro de una misma legislatura dentro no antes de ni después de entonces ahí se presentaría ese fenómeno si lo radican pero tiene una circunstancia adicional es que en una misma ley pueden haber normas o artículos de carácter o de naturaleza estatutaria que sean normas genéricas principísticas de derecho fundamental y cohabitar allí mismo con normas ordinarias entonces no sería muy lógico ni muy sensato tramitar las ordinarias y dejarlas y dejarlas las estatutarias para después porque el proyecto es un solo cuerpo que va al mismo ritmo entonces en ese caso habría que esperar hasta que se inicie la legislatura ordinaria para poder meter ahí una estatutaria o las normas estatutarias que vengan en un proyecto de ley bueno secretario muchísimas gracias no a ustedes los felicito hacen una labor muy importante llevarle estas cosas estas informaciones estos sucesos a la comunidad en general es bien importante para que conozcan cómo se trabaja acá que la gente también pueda controvertir preguntar indagar averiguar vincularse venir asistir a las sesiones seguirnos por televisión seguirnos en las redes eso es importante que ustedes lo hagan ver en su programa y les agradezco mucho la deferencia de venir acá a averiguar esos temas estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles senadora aida quilcue llega al congreso de la república como abanderada de las causas indígenas y defensora de la paz senadora cómo llega usted al congreso de la república bueno primero quiero saludarlos y decirles que mi llegada al congreso de la república tiene que ver con todo un proceso construido desde las bases llevo más de 26 años en el proceso del movimiento indígena caucano del suroccidente y colombiano pero también en el proceso social eso hace que las autoridades indígenas del departamento del cauca tomen las decisiones para que los represente hoy en el congreso de la república cuáles han sido sus luchas en este movimiento bueno han sido reivindicar los derechos de los pueblos indígenas sociales del país pero también la defensa de la vida y los derechos humanos ha sido mi trabajo permanente tiene algún proyecto en específico que quisiera que en esta legislatura salga adelante bueno hemos estado apoyando de todas formas las iniciativas del gobierno colombiano que son muy importantes como el tema de la paz total que congenia mucho con lo que hemos reclamado de manera histórica y milenaria como el tema también de la de la jurisdicción agraria y otros temas importantes que han cruzado y hemos apoyado en la comisión primera pero también en plenaria para el caso de los pueblos indígenas estamos trabajando unas iniciativas que tienen que ver especialmente con la protección del territorio estamos trabajando porque este no es una propuesta individual sino una propuesta que se construye desde los procesos colectivos y estamos trabajando con mucha fuerza también en las garantías para la jurisdicción especial indígena que nunca la ha tenido a pesar de que es un derecho constitucional háblenos de su entorno de donde viene usted quienes componen su familia su comunidad bueno yo vengo de tierra adentro del resguardo indígena de Pizcueta Fiu una familia muy numerosa yo diría de 10 hermanos mis padres aún están vivos y una comunidad pequeña que me ha acompañado de manera incondicional en todo este proceso además de la lengua castellana ¿qué otra lengua indígena usted domina? bueno yo hablo el Nazayugüe que es la lengua materna del pueblo Naza y el castellano lógicamente ¿sus hijos o familia? bueno mi hija porque no tengo más hijos y mi familia pues en territorio cada vez que salgo pues salgo a ver a mi familia una de las cosas que los indígenas siempre han defendido es el amor por la tierra el respeto a la madre tierra como la creadora de las cosas ¿cuál es su visión en este mundo moderno que ha evolucionado tanto en esta parte? bueno nosotros seguimos protegiendo la madre tierra porque más allá de una cosmovisión son las raíces y la vida misma de los pueblos por eso el haber aprobado la ley de Escazú como parte del convenio internacional para nosotros es fundamental el trabajo que desarrollan nuestras autoridades y la guardia indígena como cuidadores y defensores de la madre tierra pues es una de las luchas que aún seguimos haciendo desde los territorios cuidando el agua cuidando los páramos cuidando lo que tiene que ver con los elementos naturales que nos dan la vida del diario vivir en los territorios senadora muchas gracias por aceptar esta invitación y un saludo a los colombianos desde su corazón indígena bueno un abrazo grande para todos los colombianos y colombianas compartan mucho porque al fin y al cabo nuestra familia es lo más bonito que tenemos cada uno de nosotros y nosotras estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles síganos en facebook y en youtube como senado colombia en twitter instagram como senado gov co donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en tiktok con un contenido más fresco y después de conocer algo más de nuestra invitada en el día de hoy en voces del senado en la sección de perfiles finalizamos la misión del día de hoy enrique así es alexander pero la invitación para que el próximo fin de semana nos acompañen nuevamente en voces del senado a través de las 64 frecuencias de radio nacional de colombia bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa maritza la rota y con el trabajo periodístico de enrique castañeda y quien les habla alexander Arisa los esperamos el próximo fin de semana feliz domingo para todos voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente roy leonardo barreras primer vicepresidente miguel ángel pinto segundo vicepresidente honorio enrique espinedo el secretario general gregorio el hash pacheco y la directora administrativa astrid salamanca rajin CC por Antarctica Films Argentina